todo el mundo en el canal de la ciudad la gente no es de la ciudad de la ciudad de la ciudad el mundo el marco de la ciudad la ciudad la edición de la zona de la zona la vida guau guai pav guai pav guai pav mira la roca tío está bajo tuya pero me unla toco eh mira dame, dame me gusta